Hola, hoy vamos a intentar subir al Pico Pacino y para eso hemos venido a la que al lado es aquí. Venga. Luego la puedo girar. Los nervios del directo. ¡Qué pena! Dile hola. ¡Hola, gente! ¡Hola! ¡Hola, Ben! ¡Hola, Ben! ¡Hombre! ¡Hombre, amor! ¡Jálas de la mochina! ¡Adiós! ¡Está bien! ¡Maldita, si. ¡Vamos! ¡Vamos a la mochina! ¡Vamos a la mochina! ¡No, no, dale a mochina! ¡Era! ¡No, no! ¡Vamos a la mochina! ¡Gracias! ¡Estamos dando la vuelta larga, eh! ¡Larga, larga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es un cansancio! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Y aquí está! ¿Cuántos somos? ¡Hemos llegado! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A verlo! ¡Gracias! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo!